Hola te saluda Valeria Rosas. Consejos para aumentar masa muscular. La elección de una dieta y ejercicios adecuados te ayudará a desarrollar músculos de forma saludable. Número 1. Alimentarte correctamente. Debes de considerar que comer bien no significa que debas de comer cualquier cosa. Debes de tener en cuenta la ingesta correcta de calorías. ¿Por qué? Si no ingieres adecuadamente tus músculos no podrán crecer. Entonces, ¿qué cantidad necesitas? Primero dependerá de qué tan delgado seas. Lo ideal son 3.000 calorías que deben de ser divididas en 6 comidas durante el día, las cuales deben de contar con un porcentaje de proteína y carbohidratos. Esto te proporcionará un suministro adecuado de nutrientes. Número 2. Ejercita tus brazos. Son músculos que comienzan a estar definidos bastante rápido luego de iniciar una buena rutina de entrenamiento. También puedes incluir flexiones con mancuernas y extensiones de tríceps acostado. Número 3. Ejercita tu pecho y espalda. Los músculos de esta área son delicados, pero con un buen entrenamiento y disciplina notarás en pocas semanas gran diferencia. Número 4. La mejor manera de desarrollar los músculos de tus piernas y glúteos es haciendo sentadillas. Para hacer ese ejercicio solo debes de pararte con los pies separados a la altura de tus hombros. Luego debes de flexionar tus rodillas hasta que tus glúteos toquen el suelo. Pero además de estas rutinas, puedes beber dos veces por semana al siguiente batido. Ingredientes. Dos tazas con leche descremada, dos bananas maduras, dos cucharadas de miel de abeja, una cucharada de canela en polvo a tu gusto, una taza de granola y media taza de hojuela de avena. Solo debes de colocar los ingredientes en el vaso de la licuadora a licuar por tres minutos. Si deseas, puedes agregar unos cubitos de hielo. Una vez preparado el batido, divídelo en dos partes. La primera bébela antes de iniciar cualquiera de estas rutinas y la segunda una vez terminada dicha rutina. Después de dos horas, desayuna como lo haces normalmente. Gracias por haber escuchado mi video. Deseo haberte ayudado con estos sencillos consejos. Hoy te quiero pedir tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribuyelo en tus redes sociales para que otras personas se beneficien con esta información. Tercero, suscríbete a mi canal y así tendrás acceso cada una de mis siguientes publicaciones. Además, si tienes alguna pregunta o comentario relacionado con este video, puedes dejarlo al final. Tu opinión es muy importante para mí. Con afecto, Valeria Rosas.